Música Pues antes de dar paso a mis compañeras me voy a bajar para abajo que es otra de las cosas de Curro no se me puede olvidar que si no Música Hola Bueno como me dijo el amigo Curro el fandanguito que a ti te gusta te lo quiero dedicar a los dolores ¿vale? Música 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 Volaba una mariposa Se paró sobre una flor y de la flor mariposa su fragancia a la matar Música Música